Por trabajo, por educación, para nuestra gente, para nuestros hijos, no se ríen tan guachos. De la plaza central, la crisis nos inculcamos, Argentina, tus hijos son los buenos malos, Argentina, tus hijos de Argentina nos van. Que intentan sufrir lo que es, que no vayan a participar, no se ríen tan guachos. De la plaza central, la crisis nos ríen tan guachos. Un año más Estamos gritando en la cara Quiero que levanten esos puños, Córdoba Arriba, arriba Los malditos que gobiernan Que gobiernan Es que afana la verdad Depende de nosotros Los huevos se vencederán Se vencederán Subtitulado por Jnkoil